Ay, ¿me tocas un poquito el pelo? Uf, qué guay, qué gusto. Tío, pero me puedes tocar... No grites, que estás viendo así. Ay, Carmen, tío, o sea, ¿me puedes tocar con cariño? Hija, pero si eso es con cariño. O sea, me trae un kinder bueno. Si eso es con cariño. Esta mañana, que me ha traído un kinder bueno, dice, esto es con cariño. He descubierto una cosa, no sé cómo la etiqueta que le pondréis, pero los tíos no tienen mucha de la cabeza a la hora de tocar el pelo, es como... En una bici, despelucada, ¿no? ¿Despelucada no es? Es en una bici. En una bici, no. Además, la canción es la bicicleta, pero no es en una bici despelucada, es... En una bici, descontrolada, ¿no? No. Un vallenato. Desesperado. En una bici, desesperada, ¿no? ¿Otra vez? ¿No? Un vallenato, desesperado. A ver, ¿cómo es la letra? En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato. Desesperado, despelucado. No, I'm not a writer. Ok. Salta la rana. Miércoles de revista. Muy buenos días. Vamos a comentar las revistas del corazón. Desde el miércoles. Hay cotarro que luego nos han dado y quitado. Hay cotarro que podemos trinchar un pavo, pero se nos queda como... ¿Sabes el pavo que cuando se queda seco? Tenemos que darle un poco de salsa. Y para eso, ¿y nosotros? Para darle salsa. Sobre todo tú, venga, salsa. Venga, salsa. Ketchup. Vamos. Pensaba una salsa un poquito más glamurosa que ketchup, pero bueno. Vichy suave. Qué rica. Pero eso no es una salsa, eso es una crema. Es verdad. ¿Qué te encanta a ti? Hombre. ¿Qué te encanta Beatrice? Beatrice Borromeo disfruta, atención porque todo está muy bien pensado aquí, vacaciones de amor y lujo en la costa azul. Como su bañador. Y como sus gafas, querido. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. Las gafas, ¿sabéis de dónde son estas maravillosas gafas? De Mister Bojo, una marca sevillana. Me estás escupiendo. Ah. Porque es que también es verdad que, bueno. Es que se emociona. Ella está vacunada ya. Así que bueno. Lo diré por la edad. Mentira. Oye, perdona, por la edad no. Nos pueden llamar ya cualquiera. ¿No os habéis visto la última noticia? Leer los temas. Vamos a comentar esto. Es el tema que nos dan y luego nos quitan. Exacto. ¿Qué dice Iker Casillas en 10 minutos? Estoy agotado física y mentalmente. Llevo muchas cargas encima a nivel familiar. Estoy necesitando ayuda profesional. Bueno, cuenta aquí todos sus problemas. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hace escasos 10 minutos, una hora. Ah, nunca mejor dicho. Una hora. No me dejes hacer la broma. Os voy a leer. Por favor. Comunicado de Iker Casillas en su cuenta de Twitter. Hace 10 minutos. Cuando lo veáis que entre que le editan el video y tal será hace un par de horas. Rotundamente falso. Que haya dado unas declaraciones a esta revista. La falta de ética por parte de este medio es acojonante. Iker, por supuesto, dejando su sello. ¡Acomo pii! Dejando su sello de... Exijo una rápida rectificación por parte del director. Vamos a ver Iker, si esto ya está distribuido en todos los kioscos de este país, ¿cómo vamos a rectificar? No se puede. Bueno, temazo para mí. ¡Guau! La casa de Kiko Matamoros y de su novia Marta López Alamó. O sea, está viendo las fotos del interior. Es una casa, bueno, aquí lo dice, un palacio del siglo XVIII. Pechos altos, estancias luminosas y grandes, muebles antiguos pero pintados para que parezcan modernos porque los muebles muchos, que yo sigo a Marta en su Instagram, los ha adquirido Kiko Matamoros en el rastro. Y luego los restauran. Y luego los restauran, los pintan y niquelados. Bueno, 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 bueno. Rocío Flores luce su nuevo cuerpo en la playa. ¿Tú lo has entendido? Sí, porque Rocío Flores lleva un tiempo en el que, además de que ella se formó para... No sé qué es. Se formó para... Además de que Rocío Flores tiene una formación en nutrición y dietética, vale, lleva un tiempo en el que está cuidándose a golpe también, vamos a decirlo, a golpe de los buenos quirófanos de este país. ¿A qué crees que vas a decir? ¿De los gimnasios? ¿De los entrenadores? Pues yo no la veo correr nunca. Yo siempre la... Yo claro que ella hace sus dietitas, hace sus cosas y es verdad que luego también a golpe de cirugía. Lo necesite. Pero su nuevo cuerpo no ha terminado de ver. Como dice mi amiga Carla Barber, te hace feliz. ¿La cirugía te hace feliz? Pues sí. Sí, ella dice que está para hacer feliz a la gente. La cirugía... Pues la cirugía te da felicidad. Los pinchacitos aquí, el botox allá. Yo creo que ya tenemos más que suficiente. Más que suficiente, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que te vas a invitar? Se me saltan hasta las lágrimas. Ahí lo dejamos. ¡Hasta el próximo miércoles, queridos! ¡Adiós! ¡Buena semana! ¡Ya a la razón la viña! ¡Te valshin tänker! ¡Ya a la dirección! ¡Adiós! ¡Te valshin collapsing���as! ¡No la verdad! ¡Lo goinsta a las piernas! ¡ drástñas! ¡Esos diez la時候! ¡Dol geometric Es de este tiempo, apoye que empie 볶os del perp назmbiense Hongiza�� Super